¡Suscríbete al canal! Partimos de inmediato con nuestro resumen de noticias y empezamos a revisar algunos de los temas que abordaremos en esta edición. Partiendo por lo que ocurrió ayer en el Congreso, en la Comisión Mixta, que está analizando el futuro del proyecto del cuarto retiro de los fondos previsionales. Finalmente, esto quedó zanjado ya, el proyecto se verá después de las elecciones. A pesar de que un grupo de diputados quería que se tramitara rápido ayer hasta total despacho, finalmente la instancia resolvió postergarlo porque el tiempo sencillamente no da para aquello. De hecho, hablan los senadores de un proyecto completamente nuevo que hay que cambiar de forma radical en varios puntos. ¿Qué hacer con las rentas vitalicias? ¿Establecer o no impuestos? ¿Se va a determinar un candado para que no haya un quinto retiro u otros posteriores? Son algunos de los temas más difíciles que tendrán que abordar diputados y senadores en esta instancia. En una nota revisaremos luego cuáles fueron los detalles de la discusión que se dio ayer en el Congreso. Bueno, y mientras se discute eso en el Parlamento, a pocos días de las elecciones, el mercado empieza a reaccionar y se va preparando de alguna manera el terreno para el resultado fundamentalmente de la elección presidencial de este domingo. El dólar ayer subió con fuerza, llegó hasta los 825 dólares y fracción, perdón, pesos, y con una alza acumulada en dos días de más de 27 pesos, se ha transformado en una de las monedas emergentes que más se ha depreciado, el peso chileno, en los últimos días. Y se ha interpretado por parte del mercado esto como una forma de ir preparando el escenario para las elecciones de este domingo. Para el resultado, algo temeroso, quizás algunos actores de mercado se van refugiando en el dólar. El dólar también se ha visto en la Bolsa de Comercio que ha ido perdiendo terreno en los últimos días, aunque atenuando las caídas incluso en el día de ayer, miércoles, con una baja en torno al 0,29%. Ya estaremos revisando cuál es la interpretación que está haciendo algunos de los actores y analistas del mercado sobre lo que ocurre en la previa de estas elecciones. Por otra parte, ayer supimos detalles de la decisión de Alto Maipo de acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Lo que significa esto básicamente es comenzar un proceso de reorganización financiera. Reconoce este proyecto energético, una deuda de cerca de 11 mil millones de dólares, y según las primeras señales que se dieron ayer, habría buena recepción de parte de sus acreedores para someterse a este proceso, pero evidentemente que generó ruido en el mercado la decisión que ha anunciado esta compañía. No es la primera empresa chilena, hay varias que están sometidas a este régimen especial en Estados Unidos para tratar de generar este acuerdo con sus acreedores. Sin embargo, en este caso, el proyecto, dado lo emblemático que ha sido y el tiempo de tramitación, generó ruido ayer en el sector energético. Ya revisaremos también algunas reacciones que hubo y el análisis de lo que significa la decisión adoptada por la empresa. Por otra parte, el conflicto en relación a la licitación de los pasaportes y carnet de identidad en nuestro país convocada por el registro civil y que luego declaró desierta, sigue generando repercusiones. El embajador de China en Chile ayer tuvo una ronda de conversación con periodistas nacionales, algo que no es muy frecuente, y en ese contexto se manifestó respecto a lo que ha ocurrido y a la decisión adoptada por el registro civil. Aseguró que están sorprendidos por esta decisión. El embajador de China advierte que puede ser una mala señal hacia los inversionistas extranjeros y criticó que una tercera parte, en este caso Estados Unidos, pudiera intervenir en este proceso por la advertencia que había hecho respecto a los efectos que esto podría tener en el visa waiver. Ya les contaremos detalles de lo que dijo el embajador chino que, como hemos analizado previamente, tiene repercusiones mucho más importantes, más allá estrictamente de esta licitación del registro civil. Y por último, revisamos datos de los mercados para que ustedes comiencen el día informados también sobre lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, fundamentalmente en materia bursátil. Estos son los números para partir el día, con un alza de 0,12% en el Eurostock, el índice paneuropeo, Londres, cae 0,16% en terreno negativo nuevamente después de datos de inflación que se conocieron en el Reino Unido que han generado preocupación, tal como está ocurriendo en otras partes del mundo, en Estados Unidos, sin ir más lejos también acá en Chile. El DAX alemán, en tanto, en terreno más plano, 0,01% y el Nikkei con una caída de 0,3%. Buenas noticias en el mercado de los commodities también porque el petróleo ha estado retrocediendo en esta jornada, está cotizándose en 77 dólares el barril del WTI, que es el de referencia para nuestro país, y está llegando a sus menores valores desde principios de octubre. Buena noticia y un alivio también para un mercado del energético que estaba empujando con fuerza la inflación en el mundo. Bien, 8,5%. Empezamos entonces a revisar en detalle y a desglosar algunos de estos temas partiendo por lo que ocurrió allá en la Comisión Mixta. Hay mucha tensión sobre lo que va a ocurrir en el Congreso en relación al cuarto retiro de fondos previsionales. Hemos hablado largamente de los efectos que ha advertido el Banco Central y por eso la preocupación que hay sobre lo que resuelva esta instancia que reúne a diputados y senadores para que se pongan de acuerdo en las diferencias y vean si efectivamente pueden llegar a un consenso en este controvertido proyecto. ¿Qué fue lo que se resolvió ayer y cuáles son las posiciones en juego? Lo que vemos en la siguiente nota. La citación era para conformar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias entre Senado y Cámara por el cuarto retiro de fondos, pero para algunos no era suficiente y solicitaron sesionar hasta total despacho. Venir hoy día para acá, constituirnos, tocar la campanilla e irnos me parece que es insólito. Si ustedes quieren que se vote el texto de la Cámara, ustedes saben cuál va a ser el resultado. No hay cuarto retiro y eso hay que sincerarlo. Hoy día esta mixta es para hacer casi un proyecto nuevo. Si ustedes quieren hacerlo en un par de horas, yo me parece una irresponsabilidad absoluta. Un tenso primer encuentro que se da a días de la elección presidencial, parlamentaria y de Cores. La división era clara entre quienes querían resolver esto antes del 21 de noviembre y quienes preferían tomarse más tiempo para introducir cambios y así lograr acuerdos. Finalmente se rechazó tramitarlo y votarlo en esta sesión, por lo que se verá después de los comicios. Le pedimos a los diputados que más que consignas hicieran propuestas. Hasta este minuto no tenemos ninguna propuesta arriba de la mesa respecto de cómo resolver, por ejemplo, las rentas vitalicias. Estaban clarísimos los puntos de diferencia. Estaban clarísimas, además, incluso habían algunas propuestas que se estaban conversando respecto de cómo darles salidas para poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, no hubo voluntad y el país tiene que saberlo. Votar esto hoy, cuando mañana vencen las campañas, los plazos para hacer campaña y el domingo se vota, me parece escandaloso. Lo único acordado durante la jornada fueron los nueve puntos de controversia que existen sobre el proyecto, entre los cuales están los montos máximos de retiro, la tributación por tramo, la opción de pagarlo en cuotas, la retención para deudas de pensión de alimentos y el más complejo, lo relativo a las rentas vitalicias. Esos puntos controversios tienen que trabajarse, tienen que concordarse, tienen que redactarse y darle una forma jurídica. El plazo límite para presentar indicaciones a los nudos del proyecto quedó establecido para el día viernes al mediodía, por lo que la discusión continuará después de las elecciones. Bien, vamos a ir a otro tema, como les contábamos en titulares, Alto Maipo, la empresa a cargo de este proyecto que se está desarrollando en la cordillera de la región metropolitana, ayer anunció a través de un hecho esencial a la Comisión de Mercado Financiero que comienza un proceso de reorganización financiera en Estados Unidos. Se acogió al capítulo 11 de la ley norteamericana, que permite precisamente reestructurar la deuda, sentarse a conversar con los acreedores y tratar de dar más viabilidad financiera a este proyecto, en este caso. Entra en este proceso de reorganización, se asume además una pérdida por 1.100 millones de dólares y de esa forma entonces comienza este proceso para darle viabilidad al proyecto que busca generar energía a partir de los caudales en el río Maipo, en la cordillera de la región metropolitana, como les contábamos. ¿Y qué es lo que motivó fundamentalmente a esta decisión? Bueno, la caída de los precios de la energía, dice el comunicado, y el hecho esencial, menores recursos hídricos existentes también que van a reducir los ingresos, impulsando la firma entonces a este proceso de reestructuración que ha encaminado ya Alto Maipo. Lo que ha dicho el presidente en Alto Maipo, según publica hoy día el diario El Mercurio, es que este es un proceso encaminado a reestructurar la deuda financiera para lograr la estructura que sea sostenible en el largo plazo. Ese es el objetivo. No es la primera empresa que está sometida a este proceso. La TAM, recordemos, está en un camino similar. El grupo Gildemeister también está acogido a la misma ley, al capítulo 11 de la ley norteamericana, y de esa forma entonces se suma ahora Alto Maipo. Escuchamos algunas reacciones también. El análisis del mercado primero, escuchamos al exgerente general de la Bolsa, Cristian Solís de Ombanda. El problema hidrológico que tiene en nuestro país, una sequía que se prolonga por más de 10 años, lo afectó muy, muy fuerte. Y por otro lado, la reducción de más del 50% de los precios de energía. Estos dos eventos, sequía, efectos de fuentes alternativas, digamos, renovables, hicieron que su flujo de caja, que era muy, muy golpeado, y lo obligaran de alguna manera a, para seguir perseverando en la compañía, a acogerse al famoso capítulo 11 del chapter 11. La modalidad DIC, digamos, la misma que ocupó LATAM, poder aumentar el capital. Y entiendo que se comprometió a Esquenet, digamos, a ponerle del orden de 50 millones de dólares. Para que la gente que nos escucha tenga un orden de magnitud, las deudas son del orden de 1.500 millones de dólares, a la empresa constructora y parte de ella, al sistema financiero. Bueno, algunos puntos a aclarar. Según el diario Financiero que publica hoy, habría acuerdo de parte de los acreedores, de buena parte de ellos al menos, para llevar adelante este proceso de reestructuración. Por otro lado, no está en riesgo el inicio de la operación comercial, que según lo que está previsto en el calendario de construcción de este proyecto, que ya lleva más de ocho años, contempla en el mes de marzo el inicio de sus operaciones comerciales. Eso está asegurado según lo que han planteado desde la Comisión Nacional de Energía. Veamos también otro tipo de reacciones. ¿Qué fue lo que dijeron escuetamente ayer desde el Ministerio de Energía? Escuchamos al ministro Yuvel. Es que es una situación más bien de una compañía con sus acreedores. Y el gobierno no tiene ningún rol que jugar en eso. Bien, 8 con 12. Vamos a ir a otro tema. Analicemos ahora qué fue lo que dijo el embajador chino en Chile después de la controversia que se generó por la decisión del registro civil de declarar de cierto el proceso de licitación para la fabricación de las cédulas de identidad y pasaportes. Recordemos que el registro el día martes emitió un comunicado donde daba a conocer esta decisión que ha generado controversias por las repercusiones que tiene con dos grandes potencias, con Estados Unidos y con China. En ese contexto es que el embajador chino en una ronda de conversación con periodistas chilenos ayer planteó alguna de sus preocupaciones. Manifestó principalmente estar sorprendido por esta anulación que le quita el contrato a un consorcio encabezado por la empresa china Aicino, que era la que se había adjudicado precisamente esta licitación. Y de esa forma entonces se manifestó su preocupación también por los criterios que están detrás de esta resolución. El consorcio formado por Aicino y su socio alemán cumplió estrictamente los requisitos de la licitación chilena. Es lo que decía el embajador Niu King Bao en esta conversación y ratificaba que las bases de la licitación eran claras, que se habían cumplido con ellas, que Chile tiene un sistema jurídico sólido y un buen entorno empresarial, pero decía también y advertía que era poco habitual que se anule una licitación que ya se ha adjudicado. Especialmente, dice el embajador, cuando el motivo de esta anulación involucra la política de exención de visa de terceros países. Ese punto es relevante porque el registro civil manifestaba su preocupación en las razones para anular esta licitación. Fundamentalmente, lo que ocurriera con el visa waiver, este programa de exención de visas que aplica a Estados Unidos, que se lo entrega a un grupo de países bien reducido, y entre los que está Chile, por cierto, y que podría haberse visto anulado o cancelado ese programa en caso de que la licitación se hubiera llevado adelante asignándosela a Aicino. Habían fundamentalmente ciertos resquemores o preocupación por lo que podía ocurrir con la información sensible alojada en estos documentos oficiales. Si un proyecto adjudicado, ha dicho el embajador chino, puede cancelarse por motivos de terceros, inevitablemente se generan dudas sobre la seriedad de la licitación. Esa fue otra de las frases del análisis del embajador chino. Ojo con esas señales porque finalmente lo que está en juego no es solamente esta licitación, sino también los precedentes que se sientan respecto a futuras licitaciones o adjudicación de proyectos donde las empresas chinas están cobrando cada vez más importancia en nuestro país. Recordemos, sin ir más lejos, la preocupación que generó cuando State Degree, otra empresa china, compró CGE y comenzó a crecer fuertemente en el mercado energético a nivel nacional. Se levantaron preocupaciones también por el riesgo geopolítico que podía suponer eso. Hay que seguir este caso con las repercusiones. Recordemos que Aysino ya anunció que iniciará acciones legales en torno a esta licitación fallida. Bien, 8.15. Analicemos ahora lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, con el precio del dólar acá en nuestro país. Ha ido subiendo con fuerza en las últimas semanas y en esta semana en particular llegó a subir cerca de 28 pesos en solamente dos días. En el mercado, por supuesto, que están viendo con atención lo que ocurre con la divisa norteamericana porque no solo hay factores internacionales de apreciación del dólar sino también otros factores locales muy importantes sobre todo la elección de este fin de semana. Los invito a que escuchemos lo que nos contó el jefe de análisis de XTB, José Raúl Godoy, sobre las razones de la fuerte alza de esta semana en el tipo de cambio acá en Chile. Por el lado internacional tenemos lo que está pasando con el dólar a nivel global. El billete verde se está fortaleciendo, están máximos que no veíamos hace más de un año debido a las presiones inflacionarias que son cada día más persistentes. Lo que está internalizando el mercado en definitiva es que la Fed debiese empezar a subir las tasas de interés y esto genera una fortaleza del dólar a nivel global. Y en materia interna tenemos un peso debilitado principalmente por la incertidumbre interna. Incertidumbre que genera el cuarto retiro de fondos de pensiones, la convención constitucional y por supuesto el factor que viene más cerca que son las elecciones de este domingo. Bien, vamos a otro tema. Ayer aquí en CNN Chile conversamos con el presidente de la CPC de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. Y el líder de los empresarios a nivel nacional manifestó algunas de sus preocupaciones respecto al avance del trabajo de la convención constitucional. En particular, sobre la posibilidad de exponer en representación de los empresarios algunos de los puntos más relevantes con los que están trabajando de cara a las audiencias públicas que está desarrollando la convención constitucional. Luego de que Elisa Loncón le manifestara que no era posible reunirse por problemas de agenda, esto fue lo que dijo el presidente de la CPC respecto a la necesidad de plantear sus puntos de vista en esta instancia. Yo lo dije ayer, nosotros vamos a reiterar en una nueva solicitud que esperamos que sea acogida por la señora presidenta de la comisión y también cuando hagamos las solicitudes de los gremios, no solo específico la CPC, sean acogidas por las diferentes comisiones. Yo creo que simplemente lo que ocurrió fue que no se le designó la importancia debida a nuestra solicitud y espero que ahora sí se le... Estamos de vuelta a 8 con 21 minutos aquí en Agenda Económica para analizar unos datos que conocimos esta semana que son bien interesantes en el contexto de la pandemia, sobre todo el efecto que tuvo particularmente en las pequeñas y medianas empresas. Este dato es bien alentador. Las liquidaciones de empresas, la quiebra de empresas en nuestro país cayó un 14% durante este año. Fueron 1.200 empresas 86 empresas las que han cerrado, pero el número es bastante más bajo que lo que vimos en 2020. De hecho, en el décimo mes, en octubre, se registraron solo 95 solicitudes, la cifra mensual más baja desde el año 2018, lo que llama la sorpresa también pensando en el escenario en el que hemos estado después de la pandemia. Vamos a conversar de este tema y analizar los factores detrás de estos números. Estamos con el director de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad Bernardo Higgins, Pablo Targarona. Gracias por conversar con nosotros, Pablo, muy amable. Gracias a ti, Sebastián. Buenos días. Pablo, estos números son bien alentadores y, como decíamos, sorprenden, quizás pensando en el efecto muy fuerte que tuvo la pandemia en el contexto particularmente de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué nos muestran estos números? ¿Qué nos dicen respecto al momento que están viviendo las empresas en Chile? Buena pregunta, estimado Sebastián. Efectivamente, en comparación a octubre del 2020, hay una disminución de un 43,8% de las empresas que se han acogido aquí, de verdad, y lo cual es impresionante y muestra, más allá de la pandemia en sí, es cómo también las empresas han logrado enfrentar esta problemática que ha sido la pandemia como una oportunidad para hacer sus empresas más eficientes y ágiles y ahora actualmente estamos con nada más que 95 empresas actualmente sujetas a quiebra y, es más, si vamos un poquito más atrás, el año 2018 fue la última vez que existió una tasa tan baja de empresas sujetas a quiebra en exactamente el mes de abril que hubo 90 empresas, o sea, 2018, o sea, antes de la pandemia, significa que las empresas con la pandemia han mejorado de alguna forma su estructura, se han reestructurado, se han consolidado y están bajando las problemáticas que tienen de liquidez que, por supuesto, hay multifactores que influyen en eso. Sí, Pablo, fundamentalmente ese es uno de los grandes problemas que se generó en el contexto de la pandemia, manejar los flujos de caja, tener liquidez para poder ir pagando los compromisos adquiridos. ¿Qué factores crees tú que podrían explicar el que hayan logrado sobrevivir más empresas de las que quizás uno podría haber esperado dado el impacto que significó la pandemia? Mira, como Universidad de Cotohíguen hemos revisado bastante y hemos estado en contacto con bastantes emprendimientos y un factor clave como mencionaba antes es que se han visto forzadas a reestructurarse y hacerse más ágiles. Algunos aspectos claves que han implementado las pequeñas empresas y microempresas es el hecho de poder hacer variables los pagos a sus funcionarios cosa de hacer que se contraigan las empresas y también se expandan según cómo les vaya yendo en las diferentes fases que hemos estado en la pandemia y eso le ha dado una solidez a las empresas que sin duda como mencionaba antes puede ser un buen augurio para el futuro tal como a su momento hablaban de empresas más grandes como la que también se vio muy complicada frente a esta crisis y se está reestructurando también ocurre eso en las pequeñas empresas igual que las grandes empresas sobre todo sistemas abiertos y complejos y también igual que las personas que también es otro tema que ha ido mejorando este último periodo Pablo y esto significa que los mecanismos que se implementaron para garantizar la liquidez a las pequeñas y medianas empresas funcionaron efectivamente o es un factor más dentro del análisis sí siempre son multifactores aquí un solo factor es complicado de definir pero por supuesto sí apoyó y funcionó los fondos FOGAP etcétera que se han dado a las pymes ha ayudado ha potenciado pero aquí un mérito importante de los emprendimientos de las empresas pequeñas que se han logrado frente a la adversidad reestructurar rearmar seguir avanzando seguir avanzando y por supuesto es bastante alentador como han logrado consolidar sus flujos de caja para poder aguantar toda esta volatilidad que ha existido en el mercado actual frente a esta pandemia ¿cuál crees tú que sería un desafío importante desde el sector público desde el Estado pensando en lo que viene Pablo porque estas ayudas también van a terminar en un momento las empresas tendrán que empezar a ponerse al día empezar a pagar los créditos que pudieron asumir durante este tiempo para sobrevivir ¿cuál crees tú que será un buen desafío para los próximos años? Bueno a nivel gubernamental es mantener siempre los fondos disponibles durante todo el año en todas las líneas de financiamiento ya sea por Cercuté por Corfo que se mantenga las opciones de apoyo a los emprendedores también como institución nosotros también como mencionaba como el gobierno de Chile estamos muy comprometidos con apoyar a los emprendimientos y también hay un apoyo que podemos todas las universidades en conjunto de poder ir acompañando en minimizar los errores que comentan las pequeñas empresas para que sigan consolidando porque quiebras siempre existen en las empresas y más aún en pequeñas empresas entonces ahora yo igual tengo mucha esperanza y mi visión es que con esta reestructuración que se ha visto obligada en las empresas de tener más flexibilidad frente a cambio puedan estar muy fortalecidas después de la pandemia y puedan también enfrentar los próximos años que se vienen bastante inciertos de cara a la economía mundial Sí, claro porque las proyecciones de crecimiento para el próximo año son más bajas mucho más que este año y porque además probablemente haya menos liquidez el próximo año en el mercado se van a ir acabando los apoyos estatales directos como el IFE y es probable también que no tengamos retiros como lo hemos visto hasta ahora Claro, justamente la reacción es de 1,5% a 2%, 2,5% de crecimiento en el próximo año se ve difícil pero de alguna forma u otra yo creo que estoy convencido que las empresas van a poder contrarrestar esta falta de liquidez con esta reestructuración que han hecho y se han reinventado con innovación con tecnología y van a poder enfrentarse sin duda con éxito de lo que se venga hacia adelante ahora lo han demostrado y como mencionaba antes tienen índices ahora más bajos que antes de la pandemia o sea índices de quiebra o sea está ocurriendo que están las empresas más sólidas y bueno también mencionaba también las personas también se han visto en este periodo también fortalecidas frente a la adversidad así que yo creo que va a estar positivo ese año en las pymes dentro de lo posible por supuesto y también ahí como consumidores tenemos que apoyar también aquí los pequeños emprendimientos que dan gran parte del empleo en el país y también gran parte de la economía podamos seguir apoyando como consumidores el apoyo a estas pequeñas empresas sí por el impacto que tienen también en el empleo Pablo gracias por conversar con nosotros esta mañana muy amable muchas gracias Feliz Sebastián Bien 8 con 28 estamos cerrando Agenda Económica gracias por acompañarnos ya vienen las noticias internacionales en conexión global con Isel Guerra que tengan un buen día